¡Suscríbete al canal! Que nos está viendo ahora online, ahí a través del canal de YouTube, a través del Instagram, del Facebook. ¡Qué bendición recibirlos a todos de todas las naciones porque esto es presencia mundial y nos hace felices encontrarnos en este lugar, haber sido convocados por Cristo! ¡Qué bendición! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Vieron que no está haciendo tanto frío ahora, no? Para los que decían que yo traje el frío y todo, no, 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 yo no tengo nada que ver con eso, pero todavía nos falta un poquito de menos algo. ¿O no? Un menos cero, un menos dos grados acá en Capital Federal porque en alguna provincia tal vez ustedes dicen que no, no quieren eso. ¿Quieren ir para arriba e ir para...? Bueno, bueno, vamos a orar por eso entonces. Bueno, hoy tengo... ¿Están bien? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Este fue un tiempo especial de adoración, ¿no? Hoy salí a la mañana y me puse a adorar con este tema, el último. Y decía, ¡ay, cómo no pedí ese tema! Me olvidé de decirle a Soa, a Sebas. ¡Cómo no pedí! Pero viste que el Señor ordena como Él quiere. O sea, que no es que me vino a mí porque yo quería y me gustaba. Es que el Espíritu sabía que ese tema hoy nos iba a ministrar de una manera especial. ¿Sí o no? ¿Estás preparado, preparada para ser ministrada hoy de una manera especial? Hay alguien que tiene un dolor de espalda, vino hoy con mucho dolor de espalda. ¿Quién es el que tiene el dolor? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos viniste también? Vení, vení. ¿Quién te trajo? ¿O siempre venís? ¿No quería venir porque le dolía la espalda? ¿Y por qué no querías venir? ¿Porque te daba cosita? Estás emocionada. Vamos a levantar todas las manos. Y para la gente que ahora está también mirándonos por internet, que tal vez tenga ese dolor de espalda, es tremendo sufrir el dolor de espalda. El dolor es muy grande, ¿no? Vos sabés que el Señor quiere pasar su mano por toda tu espalda. Quiere que le permitas que Él te abrace. Porque lo que necesitas es el abrazo del Señor. Es ese abrazo. Has sentido tanto frío en este tiempo, en esa espalda, tanto. Y te dio miedo. Pero el Señor dice, yo te estoy abrazando hoy. Permite que lo haga. Oh, Padre bendito. Espíritu Santo. Oh. Toca con fuego ahora, toda su espalda. Toda su espalda, Padre. Te declaramos sana. Como cuerpo de Cristo. Sana. Abrazada por el Padre. Y el abrazo te quema. Pero te quema porque te está dando su calor. Para darte la salud que necesitas. Oh, Santo. Arranco ahora todo dolor. Arranco toda angustia que hay en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo. Arranco todo miedo. Decile, Señor Jesús, te necesito. Decile. Él está sacando toda la culpa ahora. Toda la culpa. La está sacando. La está sacando. La está echando fuera. ¿Quién vino a acompañarla? Vení. Abrázala. Porque son de la misma burbuja, diríamos. Y pueden hacerlo. Abrácenla. Oh. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ustedes son amigas de ella? ¿Son amigas? Hermanas. Son hermanas. ¿Y vos es la primera vez que venís acá? ¿Y ella hizo, le entregó su vida a Jesús? Vení. Llévala a Cristo. Llévala a Cristo. Hasta que suceda. Hasta que suceda. Hasta que suceda. Inúte en mi interior. Inúte en mi interior. Hasta que suceda. Hasta que tu gloria. Inúte en mi interior. Y no me voy. Hasta que suceda. Hasta que suceda. Hasta que tu gloria. Inúte en mi interior. Vamos a decir. Vamos a decir. No me voy. No me voy hasta que suceda en mi vida. Hasta que suceda. Hasta que tu gloria. Inúte en mi interior. Oh, santo. Oh, santo. Y no me voy. Hasta que suceda. Hasta que tu gloria. Inúte en mi interior. Y no me voy. Hasta que suceda. Hasta que suceda. Hasta que tu gloria. Inúte en mi interior. Y no me voy. Hasta que suceda. Hasta que tu gloria. Inúte en mi interior. Y no me voy. Hasta que suceda. Hasta que tu gloria. No me voy. No me voy. No me voy. Inúte en mi interior. Decime, no me voy a ir, Señor. No me voy de tu presencia. Hasta que suceda. Hasta que suceda. Ese milagro. Esa bendición. Hasta que tu gloria. Inúte en mi interior. ¿Hay alguien en este lugar que tiene un kiosco? ¿Hay alguien que tenga un kiosco? ¿Vos tenés un kiosco? Vení. ¿Tenés ese kiosco? ¿Lo cuidás? No. ¿Lo cuidás? Ah, es tuyo. ¿Y cómo está funcionando el kiosco? Desastre. ¿Sabés? El Espíritu Santo dice que es tu ayudador. Sí, pero ahora vas a hacer algo distinto. Porque hasta ahora lloraste. Y te lamentaste. Y cargaste el kiosco sobre tus hombros. Pero ahora todas las mañanas, antes de abrir el kiosco. ¿A qué hora lo abrís? A las nueve de la mañana. Tenés tiempo para levantarte a las siete, desayunar. Y orar, leer la palabra. Pero vas a decir, Espíritu Santo. Sos mi ayudador. Hoy vendés vos. Vendés vos. Al Espíritu Santo le vas a decir. Hoy vendés vos. ¿Lo vas a hacer? ¿Nos vas a contar la semana que viene qué pasó? ¿Seguro? ¿Seguro? No vas a llorar más, ¿eh? Porque ahora vas a tener la plena seguridad de lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora en vos. Te está dando una seguridad del Espíritu Santo. ¿Sabés que el Espíritu Santo es como un ejército? ¿Sabías eso? Tiene la fuerza de un ejército. No es ningún debilucho. Así que va a poner a todo su ejército a vender en el kiosco. Preparate para recibir mucho. ¿Estás preparada? Poné las manos así. Decía, estoy preparada para recibir en abundancia. Decilo, decilo. No, no, ahí no vas a... No, tenés que decirlo con la fuerza de un ejército. Dale. No, no, no. Le vamos a ayudar, dale. Le vamos a ayudar, dale. Grítalo. No, grítalo más. Grítalo. Así no viene, es un ejército. Vamos a ayudarle, dale. Decilo, estoy preparada. Estoy preparada, dale, para recibir más. Grítalo de nuevo. Estoy preparada para recibir más. El Espíritu Santo me lo dará. Vamos a darle un aplauso al Señor. Recordá, nos vas a contar la semana que viene. Gobernador de nuevo. Sí, Señor. Santo... Y no me voy. Y no me voy. No me voy hasta que suceda. Sí, Señor. No me voy. No me voy. Sí, Señor. Santo Y no me voy Y no me voy Hasta que se cera Hasta que tu morirá Mi nube en mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que eso cera Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que eso cera Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que eso cera Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que eso cera Hasta que tu gloria Algo está pasando por aquel sector Vamos a seguir adorando Sigan haciéndolo Algo está pasando en aquel sector Hasta que eso cera Hasta que tu gloria ¿Hay alguien en ese sector ¿Hay alguien en ese sector Que hoy está por primera vez En este lugar? ¿Hay alguien que está Por primera vez allí? Vení ¿Hay alguien más Que está por primera vez? Vení ¿Alguien más? Pero en ese sector ¿Hay alguien más? Hasta que eso cera Hasta que tu gloria Inunde mi interior ¿Pero cómo llegaste? ¿Quién te trajo? ¿Sola? ¿Viniste sola? ¿Cómo sabías de las reuniones? Hasta que eso cera Te pusiste a investigar El Espíritu Santo te trajo acá Es lo que necesito ¿Le pediste a Jesús Alguna vez que entre en tu corazón? Siempre se lo pedís ¿Pero hiciste alguna vez Una oración específica? Bien ¿Y vos es la primera vez Que venís también? ¿Cómo te enteraste de las charlas? Por una amiga Te trajo tu amiga Laura ¿Y alguna vez Le pediste a Jesús Que entre en tu corazón? ¿Le pediste a Jesús Que entre en tu corazón? ¿Hiciste esa oración? Las dos hicieron esa oración ¿Y qué les pasó El día que hicieron esa oración? Alegría Pero algo pasó en el medio ¿No? A ver Aide Vení Quiero que ores Y le impartas poder del Espíritu A las dos Poder del Espíritu Porque ellas lo van a contagiar allá también Los van a contagiar cuando se vayan a sentar Y nosotros vamos a seguir adorando Y no me voy Decile No me voy Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunda En mi interior Hay gente que dice Yo no creo en esto Yo no creo Pero no importa Hasta el Espíritu Santo El Espíritu Santo hoy va a hacer la obra Y va a abrir tu corazón Él está abriendo tu corazón Padre en el nombre de Jesús Declaramos Declaramos que todo corazón cerrado hoy se abre A tu presencia Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús Santo 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 El Señor les trae una bendición Ustedes que son pareja, matrimonio Ustedes dos, ¿sí? ¿Son matrimonio? Están esperando una bendición ustedes Están esperando una bendición Pero están con poca fuerza Porque pasó el tiempo El Espíritu Santo hoy les trae fuerzas nuevas Les trae un entusiasmo Y les trae una agilidad Que ahora van a correr Van a correr Y van a correr y van a capturar En el Espíritu Santo Lo que Él tiene para darles a ustedes La bendición que tanto tiempo Están buscando Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús Gloria a Dios Una vez más ¡Sí, Señor! ¿Dónde está la mujer que pasó recién acá? ¿Vos? Tocá a cinco personas así Solo en la cabeza un poquitito No mucho Dale, rápido, rápido Dale, tocá Cinco, dale Cinco Vamos, cinco Cinco Gloria a Dios Dale un aplauso al Señor Y no me voy Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que todo logra Mi mundo en mi interior Y no me voy como ríos de agua de vida Que corren en mi interior Hasta que suceda Él está, está presente Es precioso Es precioso Es dulce Es fuerte Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Quiero terminar Pero hay alguien en las redes ahí Que está mirando ahora Que tiene un problema en los riñones Hace tiempo que venís con un problema en los riñones Eso te angustia Te angustia El miedo te tomó La ansiedad te tomó Quiero que donde estás Respires profundo Vamos a ayudarle todos a respirar ¿Les parece? Y tomes Cristo Tomes Cristo ahora Que te llenes de su poder Del poder del Espíritu Santo Del poder de la vida El Señor te dice Hay vida en vos No hay muerte Escucha lo que el Espíritu te dice Hay vida en vos No hay muerte Sacate la oscuridad Sacate la oscuridad Que viene a tu mente No hay muerte Hay vida En el nombre de Jesús Recibí esta palabra de vida Gloria a Dios Una vez más Y no me voy Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Levanta tu gloria Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Y decíselo una vez más No me voy No me voy Hasta que suceda 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 Hasta que tu gloria Inunde mi interior Inunde mi interior Hasta que suceda Hasta que suceda Santo Saca cargas Saca cargas Saca cargas Saca cargas Pesos pesados Sácalos 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 Pesos pesados Espíritu Espíritu Hay alguien que está Quemando del Espíritu Ahora El Espíritu Le está quemando Por dentro Ya está hecho Dice el Señor Ya está hecho Ya está hecho Decí ya está hecho Decílo Ya está hecho Los quiero escuchar Ya está hecho Ahí en tu casa Decí ya está hecho Donde estés Decí ya está hecho Declaralo 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 Porque el Espíritu Se mueve también Cuando te moves Cuando hablas Decí ya está hecho Ya está hecho Se cierra hoy Ya está hecho Decí Ya está hecho Y dale el mejor aplauso Al Señor Gloria a Dios Y no me voy No me voy No me voy No me voy Santo Te honramos Jesús Te honramos Señor Oh Santo Quiero terminar Pero no puedo Oh Señor Oh Padre Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Hay alguien que tiene una fábrica Y una máquina que no está funcionando Vas a orar en el nombre de Jesús Y el poder de un ejército La va a volver a hacer funcionar Para que tu empresa sea vista Para que tu fábrica sea vista Lo declaramos como cuerpo de Cristo En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Espíritu Santo Vamos a tomar asiento Yo no cortaría más Les digo Pero estoy permitiendo Que el Espíritu me vaya guiando Qué maravilla Decirle al que tenés al lado Así un poquito de lejos Se viene lo mejor Se viene lo mejor Dice Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Todos nosotros experimentamos La guía del Espíritu Santo Lo que pasa que tal vez No fuimos conscientes de esa guía De ese acompañamiento Del Espíritu Santo ¿Sabés cuándo te guió El Espíritu Santo? El día que vos Le dijiste a Jesús Que venga a vivir en tu corazón Porque dice Que el que te trae a Cristo Es el Espíritu Santo Quiere decir Que el Espíritu Santo Estaba afuera Haciendo la obra Para que vos Te acerques a Jesús ¿Cuántos hicimos alguna vez Esa oración de pedirle a Jesús Que entre en nuestro corazón? ¿Cuántos? Muy bien Si nunca la hiciste Mirá, hacelo ahora La gente que está ahora online Levantáis la mano donde estés Donde estés Y decís Señor Jesús Te recibo en mi corazón Te declaro el Señor de mi vida Te pido tu vida Y yo te doy la mía En el nombre de Jesús Amén y Amén Si hiciste esta oración Te damos la bienvenida Se parte de un equipo Soy Y el Espíritu Santo Ahora Que vos hiciste esta oración Como el día que nosotros Hicimos esa oración Ahora ya el Espíritu Santo No está al lado nuestro No está fuera Ahora ¿Dónde está? Adentro Se vino a vivir A nuestro Espíritu Y ahora Nuestro Espíritu Está la vida De Dios Qué maravilloso Por eso tenemos vida ahora Es decir Tengo vida Ahora fíjate Cuando el Espíritu Está en mí Esa es la presencia Lo estuvimos viendo Durante estas semanas ¿No? El Espíritu está en mí Tengo la presencia Mirá qué lindo Que lo dibujó Una nena Que tiene Almi Que tiene siete años Mirá Estaba en un equipo SOE ¿Sí? De los niños Porque los niños También tienen equipo Si todavía tus hijos No están en un equipo SOE De niños Invítalos Mirá Y ahí ellas estaban En el equipo SOE Y ellas se ponen Una mantita Una frazadita Para hacer el lugar íntimo El lugar secreto Donde se comunican Con Dios Es el Espíritu Pero se pone Una frazadita Encima Y entonces Cuando terminó El equipo Ella siguió ahí Con la frazadita Y la mamá fue a ver Y vio que La nena Estaba Seguía Invocando El nombre del Señor Dijo La voy a dejar No voy a molestar Cuando terminó Salió de su cuarto Y fue al living Y se volvió a poner La mantita Y ahí dibujó Y ella dijo Esa soy yo Y ahí está El Señor Jesús Estamos juntos En la intimidad Mirá que Qué maravilla Qué precioso Vamos a dar un aplauso También Qué belleza Siete años Se dibujó allí Con el Señor Con el Señor Para los niños Viste Es más sencillo Todo Por eso dice Que tenemos que ser Como niños ¿No? Ahora fíjate Eso es en mí En mí es la presencia Decí la presencia Pero cuando estamos En la presencia Y más Cristo Va creciendo Esa presencia Se desborda Y se transforma En el poder Decí poder Quiere decir Que ahora Lo tengo en mí Pero como se desbordó Ahora está sobre mí Decí Sobre mí Nosotros vamos A experimentar Esos dos aspectos No buscamos El poder Nosotros buscamos Estar en la presencia Como estuvimos recién Cuando estamos En la presencia Cristo crece Cristo acaba de crecer En cada uno de nosotros Hoy ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios Vos te vas crecido Crecida de acá Eso es maravilloso Entonces Va creciendo Va creciendo Va creciendo Y se desborda Y viene el poder O sea Tenés la llenura Por dentro Pero también La llenura Por fuera Eso es maravilloso Y entonces Empezamos a movernos Pero ahora nos movemos En el poder Decí Me muevo En el poder Decílo de nuevo Me muevo En el poder Y ese poder Es su guía Él nos va a empezar A guiar El Espíritu Santo Una de las tareas Que tiene Es ser guía Nos va a guiar Así como nos guió A conocer a Jesús Y a recibirlo En nuestro corazón Ahora no nos va a dejar más Ahora está dentro nuestro Y ahora Todos los días De nuestra vida El Espíritu Santo Nos va a guiar Mire Me pasó que Yo sé que esto Que te voy a contar A vos te habrá pasado Un montón de veces ¿Sí? Pero ahora es como que Uno se Ah es esto Tenía que hacer Un trámite Con el auto Y entonces Necesitaba Los papeles Del auto De quien era el auto Si era mío Si no Los papeles esos ¿Dónde los guardás? Los papeles importantes En una carpeta Lo que yo no hice ¿Y dónde los pones? En un cajón En el No sé En el freezer Pero Los dejás En un lugar seguro Entonces Yo empiezo a buscar Porque tenía que seguir El trámite Sin esos papeles No podía seguir el trámite Sigo buscando Sigo buscando Y no los encuentro ¿Qué hago? Me empiezo a desesperar ¿Cuántos se desesperaron Alguna vez Porque no encontraban algo? A ver Levánteme la mano Los que están en su casa también Empecé a desesperar Entonces No, no está por acá Empiezo a buscar A revisar los cajones Doy vuelta a los cajones Encontré cosas Que estaban perdidas Hace mil años ¿Viste? Que no las necesitaba ahora No las encontraba antes Pero ahora no Pero no encontraba esos papeles Así que revisé para un lado Revisé para el otro Busqué acá Busqué debajo del colchón No sé por qué Uno no guarda nada Debajo del colchón Pero por las dudas Busqué por todos lados Vine a la oficina Busqué en la oficina Busqué en la oficina De Bernardo Nada Los papeles no aparecían Entonces dije ¿Qué voy a tener que hacer ahora? Volver a pedir A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Si me los pueden dar? ¿Si me pueden conseguir Un original? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, la cosa que no los encontré Entonces Se me vino Porque el espíritu siempre está Decía El espíritu me guía Decía El espíritu me guía Y le dije Espíritu Santo ¿Podrías guiarme Para ver dónde están Esos papeles? Y el espíritu santo me guió Porque cuando vos se lo pedís El espíritu santo Que su tarea es guiarnos Quiere guiarnos Y entonces Me dijo Fíjate en el auto En el lugar que no deberían estar Los papeles Pero yo los había Dejado en el auto O sea Si alguien quería robarse el auto Se llevaba todo El título de propiedad Del auto Todo Pero Dios no permitió eso ¿No? Pero entonces Me guió Si yo le hubiese pedido Antes al espíritu santo Que me guiara Hubiese ahorrado tiempo ¿Sabías qué pasa? Hola ¿Cómo estás? Qué bueno verte hoy Viniste por primera vez El martes pasado ¿No? Qué lindo verte acá Ya estás en un equipo SOE Pero vamos a darle Un aplauso Qué lindo Qué lindo Bienvenido Qué bueno Si yo le hubiese pedido Antes la guía Guiame Decime dónde está Eso que perdí No hubiese perdido tiempo No hubiese perdido tiempo No me hubiese preocupado No hubiese pasado tiempo Pensando que otro paso Podía dar Porque no encontraba Eso que necesitaba Cuando nosotros Le pedimos Al espíritu santo Que nos guía Él lo hace siempre Pero cuando le pedimos Lo que estamos diciéndole Al espíritu santo Es que estamos dependiendo de él Que no queremos No depender de él No, yo esto lo voy a encontrar Doy vuelta a la casa Y lo encuentro No, no quiero depender de vos Espíritu santo Ese es el mensaje Que le damos al espíritu santo Quiero depender de vos ¿Cuántos tienen cosas perdidas? A ver Que no pudieron encontrar todavía ¿Cuántos? Levánteme la mano Y déjenla Uy, un montón Tan peor que yo O como yo Ahí donde estás Decí Espíritu santo Guíame a encontrarlo Decíselo de nuevo Espíritu santo Todos los que están ahora online Levanten la mano Y digan Espíritu santo Guíame a encontrar Eso que perdí En el nombre de Jesús Amén Y el espíritu santo Y el espíritu santo Te va a ahorrar Tiempo Ahora El espíritu santo También nos guía Cuando nos rendimos Porque yo en un momento Después de tanto buscar Dije Ya no lo encuentro más Vaya a saber Dónde está Dónde lo dejé Entonces Ahí dije Espíritu santo Decí Me tengo que rendir Decílo de nuevo Me tengo que rendir Rendite Cuando algo No te esté saliendo Cuando venís luchando Hace mucho tiempo Con algo Decíle Señor Me rindo Espíritu santo Ahora Hacelo vos Espíritu santo Guíame vos Espíritu santo Búscalo vos Levantá la mano Movela Y decí Me rindo Miren la carne La carne Nosotros nos podemos mover En la carne En nuestro yo O en el espíritu Y el yo Tiene Tiene maneras De hacer las cosas Entonces el yo Quiere algo Como decías vos recién ¿No? En el momento de la ofrenda El yo quiere algo Y dice Yo lo puedo conseguir Si yo tengo capacidad Tengo inteligencia O tengo dinero O tengo recursos O tengo personas Que me lo pueden dar Etcétera Etcétera Entonces Queremos algo Suponete Y bueno Yo sé amasar No estoy hablando de mí Yo sé amasar Sé hacer pan He hecho pan Para mucha gente Me voy a poner Una panadería Entonces yo sé Cómo administrar Porque tengo algunas ideas También tengo una persona Que me va a ayudar Puede ser mi empleada Así que voy Y alquilo el local Y después ¿Qué haces? Una vez que hiciste todo eso Que el yo te dijo Todo eso Agarrás y decís Bueno Señor Te pido que bendigas La panadería Que estoy poniendo ¿Cuántos hicimos eso Alguna vez? ¿Viste? Entonces ahí no dependimos De la guía Del Espíritu Santo Ahí dependimos De la guía del yo El yo me dice Anda para acá Hace esto Así Todo el día El yo nos está dando ideas ¿Sí o no? Todo el día Entonces Depender de la guía Del Espíritu Santo Es como Fíjate lo que dice Gálatas 5.25 Si vivimos Por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Si vivimos Si vivimos por el Espíritu No podemos volver A la carne Lo que yo quiero Lo que a mí me parece No, no, no No es A ver voy a hacer algo Y Dios bendecí Lo que yo quiero Es Señor Lo que vos querés hacer Eso vas a bendecir ¿Cuántos decimos Amén Para la gloria de Dios? Ahora Caminar entonces En el Espíritu Es rendirnos Es lo opuesto A lo que quiere el yo Es rendir nuestra voluntad Al Espíritu Santo Y confiar En que Él nos va a guiar Porque el Espíritu Santo Anhela y desea Guiar cada uno De nuestros movimientos ¿Sabías? Cualquier movimiento Que hagas en el día Él quiere Guiarnos La semana pasada Salí a hacer unas compras Y la verdad Que me sentía mal Se ve que había comido Algo que me cayó mal Me sentía mal Entonces cuando estoy caminando Yo aprovecho siempre Para estar ahí Orando Y lo primero Que me pasó Es decirle Señor Yo te pido Por este dolor De estómago Que se me pase Yo pido Viste que uno siempre pide Se te va Se te chispoteó ¿Viste? Entonces te pones A orar por vos Y cuando estoy caminando Y estoy orando Enseguida De mi boca De mi boca Porque fue la guía Del Espíritu Santo Salió Señor No se trata de mí Se trata de vos Yo sigo caminando Señor No se trata de mí Se trata de vos Y sigo caminando Señor No se trata de mí Se trata de vos A ver Ayúdame a caminar Repitiendo esa frase Señor No se trata de mí Se trata de vos Seguí dale Vamos de nuevo ¿Te podés poner de pie Y decir esto? Vamos Porque si te llevas esto Yo estoy feliz hoy Decís Señor No se trata de mí Se trata de vos Decilo de nuevo Señor No se trata de mí Se trata de vos Una vez más Dale Señor No se trata de mí Se trata de vos No se trata de vos Se trata del Señor Lo que estás viviendo No se trata de vos Se trata de Él Tomé asiento Y le dije Señor Ya que esto se trata de vos Dame vos El motivo de oración ¿Y sabés qué me pasó? Me salí de mi mundo pequeño Y me metí en la dimensión divina Qué lindo que es eso ¿No? Salirte del mundo pequeño En donde el enemigo te oprime Tu deuda Tu dolor Tu problema de pareja Tu conflicto Qué iba a pasar con mi vida Te salís Y cuando le decís Señor Yo me quiero meter En lo que vos Estás haciendo Vos te metés En la dimensión divina Qué maravilloso eso Por eso la palabra dice Busquen las cosas De arriba El pedir la guía Del Espíritu Santo Muchas veces Va a ser Que vos vayas Y busques las cosas De arriba Señor No quiero guiarme Por mi yo Quiero guiarme Por tus propósitos Vamos a darle Un aplauso al Señor Mirá Ahí estaba Pablo El apóstol Pablo Estaba encerrado En una cárcel Por predicar de Cristo Y sabés que oró El apóstol Pablo Dice Oren por mí Dice él Para que Dios Nos abra puerta Para la palabra Colosenses 4.3 ¿Para qué? Para anunciar A Cristo Sabés que estaba orando No estaba orando Que le abra puerta Para él ir a predicar Porque Pablo Predicaba donde estuviera Él no estaba pidiendo Salir de la cárcel Él estaba pidiendo Que me abra puerta En mí O sea Que me mantenga Abierto A la palabra Porque si yo Me mantengo abierta A la palabra De Dios La palabra de Dios Va a salir de mi vida Con poder Y yo voy a saber Qué hablar Cuándo hablar Y cuánto hablar También Y esa palabra Que voy a soltar Que está abierta En mí Va a salir Para bendecir A los demás Cuántos decimos Gloria a Dios Por eso Y eso era Dale un aplauso fuerte Claro que sí Qué maravilloso A veces El Espíritu Santo Nos va a restringir La oración Por nosotros Señor me duele Señor acordate de esto Señor dame la plata Para tal Y a veces Nos va a restringir Y va a decir No ores más por eso Yo te quiero meter En otra dimensión Y quiero que ores Mis propósitos ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra Que somos colaboradores De Dios Ahora yo siempre Toda mi vida De iglesia Entendí Que yo era Colaboradora De Dios O sea Estábamos casi En el mismo nivel ¿Sí? Yo hacía un poquito Dios hacía Otro tanto ¿Sí? Entonces estábamos Íbamos juntos En el camino ¿Eh? Eso era para mí Alguien que colabora Alguien que me ayuda A hacer lo que yo estoy haciendo Nos repartimos el trabajo Decir No es así Decirlo de nuevo No es así No, no Colaborador O sea Nosotros Colaboramos Con él Él es el que tiene El propósito Y nosotros Colaboramos Con él No es que nosotros Hacemos lo mismo Que él Él es el que hace Y él Entonces Decide Que es lo que vamos A hacer nosotros ¿Cuántos decimos Amén Por eso? Es decirle Ser colaborador Es decirle Señor Estoy a tu disposición Eso nos saca De todo egoísmo ¿No? Señor Estoy a tu disposición Por años Creíamos Que Dios Estaba A nuestra disposición Que Dios Tenía que cumplir Nuestros anhelos Que Dios Tenía que cumplir Nuestros sueños Que Dios Nos tenía que dar Lo que nosotros Queríamos Y mire Si hay una soñadora Era yo Vos también Claro Todo el tiempo Todo el tiempo Que poner acá Que pensar en esto Que visualizar Lo que quería lograr Todas esas Era de orilla Está bien Y la orilla Está bárbaro Pero ahora Estamos en las profundidades ¿Cuántos dicen Amén por eso? Y ahora es Señor Yo soy una colaboradora Tuya Señor Estoy a tu disposición Estamos atados A Cristo Decía Estoy atada a Cristo Y vine a hacer Su voluntad Y no la mía Decir Yo hago su voluntad Decirlo Hago su voluntad Y no la mía Entonces Cuando pedimos la guía Sabemos que el Señor Nos va a conducir El Espíritu Santo Nos va a conducir A los propósitos divinos Que maravilloso Y sabes que Terminamos con toda Mentalidad egoísta Y formamos parte Del equipo de Dios Que lindo eso Somos el cuerpo Somos el cuerpo de Cristo Formamos parte Del equipo De Dios Para los propósitos divinos Yo puedo tener Muchos planes En la vida Muchos planes Pero llega un momento De profundidad espiritual En donde ya No son mis planes Yo quiero tus propósitos Señor Yo quiero que vos me digas Que vos me digas Cómo yo te sirvo A tus propósitos Y no como vos me servís A los míos ¿Cuántos podemos decir Amén por eso? Gloria a Dios Mirá Murray Que vamos a hablar En el seminario Un misionero Que estuvo en Sudáfrica Dice que él tenía Una iglesia Estaba pastoreando En Sudáfrica Una iglesia Que la empezó de cero Pero ya tenía Unas 3 mil personas Más tenía Como dos edificios Institutos bíblicos Era muy conocido En la ciudad Todo el mundo Le hacía reportajes Notas en la televisión Tenía mucha fama Y su fama Iba creciendo Y todo el mundo Iba y lo consultaba Pero dice que un día Alguien le ofreció Poder pastorear Ser pastor En una iglesia chiquitita En una iglesia de campo En ese campo En ese pueblito Vivían 4 mil personas O sea Casi lo mismo Que él tenía En esta iglesia De la gran ciudad Y cuando él tenía Que decidir Si se iba a quedar En el cabo En la ciudad Donde estaba O se iba a ir A la iglesia De la granja A la iglesia Chiquitita Alguien le escribió Para convencerlo Que no aceptara La invitación ¿Cómo te vas a ir? Le dice ¿Vos sabés los problemas Que tiene esa otra iglesia? No tiene gente Tiene deudas Vas a tener que empezar De cero Es más Acá tenés casa Y allá No te van a dar casa Vas a ver ¿Cómo vas a hacer Para vivir con toda tu familia? Y lo instó A que decidiera Por quedarse En el lugar Y este hombre Este misionero Que era un experto En pedir la guía Del espíritu Y dejarse guiar Por el espíritu Dijo Si Dios Si Dios me dice Que me quede Me quedo Pero si Dios Me dice Que me vaya Estoy listo Y dispuesto Dice No me atrevo A pensar Que Dios Me vaya Me vaya a dejar Dejar hacer Lo que yo quiera Te lo vuelvo A decir No me atrevo A pensar Que Dios Me vaya a dejar Hacer Lo que yo quiera Que maravilloso Yo me levanto A la mañana Digo Y voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Y voy a ir para acá Y voy a ir para allá Y me olvido Que el Espíritu Santo Está ahí Para guiarme Y el Espíritu Santo Te dice No No vas a hacer Lo que vos quieras Vas a hacer Lo que Dios Quiere que hagas Porque Dios Tiene Un propósito ¿Cuántos le damos Un fuerte aplauso Al Señor? Levantá la mano Y decís Señor No me dejes hacer Lo que yo quiero Y nadie pensaba Que se iba a ir Pero se fue Se fue a la iglesia Al pueblito Y dice ¿Cómo? Un hombre que estaba En ascenso Que iba a lograr Más cosas Se fue a una iglesia Chiquitita No va a poder Progresar más Meter a toda su familia En eso Pero él sabía Y después lo contó Que Dios Lo estaba apodando De su fama Lo estaba apodando De su fama Ya esa fama Le había traído Mucho sufrimiento Problemas físicos Porque estaba desgastado Tenía 45 años Pero parecía Un hombre grande Sí, 45 jóvenes Grande estoy diciendo Más de 100 Pero dice Dios me está apodando De esta fama Porque esta fama Yo me la cargué encima Y no permití Que el Espíritu Santo Lo hiciera Así que dice Que se fue Bueno, tuvo mucho éxito Porque la iglesia creció Y se puso a escribir libros Como nunca antes Bueno, y tiene toda una historia Ya la vamos a contar Su oración más frecuente era Pido por el poder del Espíritu En todo mi trabajo Para que no sea hecho En mis propias fuerzas Cada mañana Cada día Cuando tengas que hacer algo Señor guiame Espíritu Santo guiame No quiero hacerlo En mis propias fuerzas Quiero hacerlo En las fuerzas Del Espíritu Que como te dije La semana pasada El Espíritu Tiene la fuerza De un ejército completo ¿Cuántos queremos Esa fuerza? ¿Cuántos queremos Hacer todo lo que tengamos Que hacer con la fuerza Del Espíritu? Decí Quiero la fuerza Del Espíritu Decí ahora Quiero la fuerza Del Espíritu Cuando pidas la guía Del Espíritu Santo Su poder va a caer Sobre tu vida Y ahora vas a tener El poder Y vas a hacer todo En su poder Y todo lo que necesites Se va a soltar Porque no vas detrás De tus propósitos Sino del propósito divino Y si el Señor Te manda a un lugar Y el Señor dice Esto es lo que quiero Que hagas Porque el Espíritu Santo Te guió Todo lo que necesitas Se va a soltar Sobre tu vida Ese es el poder Si necesitas salud Se va a soltar salud Si necesitas finanzas Se va a soltar finanzas Si necesitas sabiduría Para desenvolverte Se va a soltar La sabiduría Porque vas a ir a la cruz Y de la cruz Vas a tomar todo Lo que necesites Porque estás Donde el Espíritu Santo Te llevó Ahora si vos querés Manejarte solo Sin la ayuda Del Espíritu Santo Pero cada vez Que vos Te rindas Delante del Espíritu Y le digas Espíritu Santo Necesito que me guíes A tomar esta decisión Necesito que me guíes Cuando tenga que hablar Con esta persona Necesito que me guíes En esto que tengo que hacer ahora Espíritu Santo Vos restringime Si me tenés que restringir El Espíritu Santo A Pablo le dijo Muchas veces No vas a ir a predicar ahí Ahí no Cerrá la boca No hables Y en otro lugar Le dijo Y ahora sí Porque a veces El Espíritu Santo Te va a poner Luz verde Y a veces luz roja A veces el Espíritu Santo Te va a decir Dale Hace eso Y a veces el Espíritu Santo Te va a decir No Y vos tenés que darle Las gracias Cuando te diga sí Y cuando te diga no Cuando ponga luz verde Y cuando ponga luz roja Porque si el Espíritu Te guía A donde te guíe Todo lo que necesites Se va a soltar Sobre tu vida Gloria a Dios Venga adoración Dice que un día Le tocó predicar A 200 presos En Inglaterra Lo invitaron A una cárcel Era Navidad Para que él pudiera Predicarle a los presos Claro Los presos No lo habían invitado No querían saber nada De un pastor Que le fuera a predicar No tenían ningún interés En escucharlo Y entonces empezaron A sabotearlo Empezaron a toser Viste cuando tenés Que predicar a alguien Que algo pasa O le suena el teléfono O lo saluda a alguien Y vos le querés Predicar de Cristo Viste Bueno, le pasaba lo mismo Dice que empezaban A toser todos los presos Se lo hacían a propósito Para que él no pudiera hablar Y miraban al reloj O se movían Se iban de un lado Para el otro Todo para sabotear La predica Entonces Murray le dijo Uno a la vez Caballeros Uno a la vez A ustedes les daré Cinco minutos Para toser Y ustedes me dan A mí Cinco minutos Para predicar Dice que cuando Murray Agarró los primeros Cinco minutos Cuando Murray Empezó a predicar Cuando terminaron Los cinco minutos Nadie más Nadie más Siguió tosiendo Ni moviéndose Porque quedó Capturado Por el mensaje De Jesucristo Qué maravilloso Espíritu Santo Guíame Esa es nuestra oración De hoy Espíritu Santo Guíame Tal vez no conozcas Mucho No importa Pero hoy Hoy te lo estamos Dando a conocer Es la tercera Persona de la Trinidad Pero tercera No quiere decir Menor Es el Padre El Hijo El Espíritu Santo Es el Espíritu De Cristo El Espíritu Santo Es el Espíritu De vida Que saca La muerte Que puede haber En cualquier lugar Y en tu interior Y te empieza A dar vida Que empieza a correr De tal manera Que cuando estás En intimidad Esa vida Empieza a crecer Y a crecer Y a crecer Y se desborda Y viene el poder Que tanto está Tanto luchaste En tus fuerzas Tanto Tanto Sin saber Que tenías Una fuerza ahí De un ejército Que Jesús dijo Yo se los dejo Se los dejo Yo me voy Pero les dejo A mi Espíritu Es el Espíritu de Cristo Se los dejo Para que los acompañe Todos los días De su vida Está dentro tuyo No tenés que ir A buscarlo A ningún lugar Está dentro tuyo Y cada día Le podés decir Espíritu Santo Guiame Esta es la oración Para lo que sea Sé un apasionado Sé una apasionada De la agenda De Dios Yo por muchos años Me apasioné Por mi agenda Lloraba por mi agenda Y le pedí a Dios Que bendiga Mi agenda Y yo quiero esto Y todo era Súper espiritual Todo era súper espiritual Esto de acá Esto de allá Esto de allá Hasta que el Espíritu Me mostró Hay una agenda Superior a la tuya ¿La querés? Claro que sí Claro que sí Y morí 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 Porque a mí Me gustaban mucho Mis sueños Eran míos Eran míos Y morí Y le dije Señor Yo no quiero Mis planes Yo quiero Tu propósito Uno de los últimos Y ahora el Espíritu Me pide Que se los cuente Uno de los últimos Yo quería Amaba Dar Una conferencia En Nueva York Pero No quería Darlo en cualquier lugar Yo quería Darlo en un lugar Que estuviera asociado Con Naciones Unidas Porque era mi sueño Y me acuerdo Que oramos Tanto Oramos Tanto Por ese Por ese lugar Y alguien Me ayudó Alguien de acá Me ayudó Y me consiguió Una entrevista Con el Embajador De Argentina En Nueva York ¿El embajador O el Bueno ¿El? No Alcalde no El Bueno Entonces Nos preparamos Fuimos con mis hijas Y yo estaba tan feliz Estaba cumpliendo Es el sueño Que yo le pedí a Dios Estaba cumpliendo Y entonces fui Me entrevisté Y le dije Quiero presentarlo Y me dice Sí Vamos a presentarlo acá Me dice Vamos a presentarlo acá A la embajada Así que yo voy a Llamar a toda la gente Ese día vamos a hacer un cóctel Y vos vas a venir Vas a dar la charla Él nos conocía También Conozco los libros De ustedes Los papás Vivían O viven cerca de acá Y entonces Dice Sí vamos a hacer la charla Y yo estaba feliz Salí de ese lugar Abracé a mis hijas Estábamos felices Qué lindo Se cumplía mi sueño Pero claro Cuando viene la época De ir De viajar Me dice el Señor Mira No podemos Pagarte el pasaje No hay manera No hay recursos Para pagarte el pasaje Entonces Yo que Dios No importa Yo voy a ver Algún recurso Debo tener Para pagarme yo el pasaje Porque este es el sueño Es el sueño Que Dios me está cumpliendo Bueno la cosa Que no tenía recursos Para pagar el pasaje Era en dólares Dólares Antes de la pandemia Y yo estaba mal No se cumple No se cumple Pero si yo Señor Si vos abriste esa puerta Señor Es mi sueño Y Señor Y vos me prometí El Señor no me había prometido nada Yo le había hecho Toda la promesa Al Señor Y todo Venía de parte mío Que se cumpla Que se cumpla Que se cumpla Y cuando le digo No, no puedo No, no No puedo pagarme el pasaje Y le escribo Lamentablemente No puedo pagarme el pasaje Pero lo dejamos Para otra oportunidad ¿Saben qué pasó? Yo tenía que estar En Nueva York El mismo día Que se cerraron Todos los vuelos Acá en Argentina Porque empezaba La pandemia Y ya no dejaban Entrar a ningún Argentino más Que estuviera afuera Poco parecido Como ahora Ninguno más Si yo hubiese Estado ese día Yo no me podía mover De ahí Durante un mes El Espíritu Santo Me restringió El Espíritu Santo Me restringió Me puso Semáforo rojo Al principio Me dolió ¿Usted cree que no me dolió? ¿Usted cree que no me dolió? Pero cuando Él me puso Semáforo rojo Y me mostró Me dijo Te restringí Porque mi propósito Es otro Yo tengo propósitos Para tu vida Metete En mis propósitos Y vas a ser Más feliz Que cuando sigas Los tuyos Le di tantas Gracias al Señor Tantas gracias Gracias Señor Gracias Gracias porque eso Que yo no veía En un primer momento Esa restricción Del Espíritu Fue para bendecir Mi vida Y cuando el Señor Ponga semáforo en rojo Eso que no viene Eso que no pasa Eso que no aparece Cuando pongas Semáforo en rojo Es el Espíritu Santo Guiándote No es Dios Retándote No es Dios Enojándose Con tu vida Porque tenés Algún pecado Es el Espíritu Santo Que te restringe Y te dice Yo estoy dentro tuyo Y mi función es guiarte Y no te voy a soltar Hasta que cumplas Los propósitos de Dios Vamos a darle Mejor aplauso Santo Bien fuerte Ese aplauso En esta tarde Tenemos al Espíritu Santo Tenemos al Espíritu De Cristo Te damos gracias Señor Gracias por enviarnos Al Consolador Gracias Gracias Nos rendimos Nos rendimos Señor Si Señor Estamos rendidos Rendimos nuestros sueños Nuestros planes Los rendimos a tus pies Amamos tu agenda Señor Vamos a decirle todos Yo me rindo Yo me rindo Oh Santo Ahora están cayendo Hojas de agendas divinas Caen, caen las hojas Tomá, agarrálas Agarrá las hojas De la agenda divina Mete la mano Y agarrálas ahora Es la agenda divina Es el propósito De Cristo En esta tierra Yo me rindo Yo me rindo Hay un intercambio ahora Vos le das tu agenda Él te da la suya Es el intercambio De la cruz Lo que vos quieras Señor Como vos quieras Cuando vos quieras Señor Santo Vamos con la autoridad En Cristo Yo me rindo Todo ataque o lucha Decía Bernardo el fin de semana Todo ataque o lucha Que haya en tu vida Es para bajarte de la cruz Es para sacarte De la presencia Volá más alto Volá más alto Cuando vengan las críticas Cuando vengan los negativos Cuando vengan los que no le gusta Lo que haces Vos volá más alto Volá por arriba Eso es Mirar las cosas de arriba No es el orgullo De decir A mí que me importa No, no es Hay mucha presencia Hoy en este lugar Mirá las cosas de arriba Decíle Espíritu Santo Yo quiero meterme En tu dimensión Yo estoy sentada En lugares celestiales Y desde ahí Puedo observar Que tu propósito Es más grande Que esa crítica Que tu propósito Es más grande Que esa lucha Que tu propósito Es más grande Que la enfermedad Que tu propósito Es más grande Que el problema Que la crisis económica Que el COVID Es más grande Dame tu agenda Dame tu agenda Espíritu Santo Guiame 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 Ahí en la cruz Entregale tu agenda Y que haya un intercambio Ahí Que Él te dé la suya Su agenda es eterna Y es para siempre Y nosotros somos el equipo Que colaboramos Con la agenda de Él No Él con la nuestra Nosotros con la agenda de Él Con sus propósitos Rendite Rendite Señor Me rindo Me rindo Alguien Estaba queriendo Construir su casa Y el Señor Te está cambiando Los planes ahora Rendite Porque lo que viene Es mejor Rendite Y vas a hacerlo Sobre tu salud Y vas a destruir Tu salud El Espíritu Puso Semáforo rojo No pases por ahí El Espíritu Santo Es un ejército Tiene la fuerza De un ejército Él va a construirte casa Dice el Señor Él va a construirte casa Gloria a Dios Toma esa agenda Toma esa hoja De esa agenda Santo Santo No tengas miedo No tengas miedo De soltar Algo que es tuyo Porque yo te quiero Dar lo mío Y lo mío Siempre Va más allá Porque lo mío Es eterno No es temporal No es temporal No luches Por lo temporal Busca las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra De Dios Santo Hay una suavidad Y un perfume En este lugar Oh Son las suaves Olas del Espíritu Que te están moviendo Con su llenura Oh Santo Espíritu de Dios Vos dijiste Vine con la billetera vacía Y el Señor te dice Hoy te vas con la billetera llena Te vas con la billetera llena Porque lo que necesites Lo vas a tener Lo bajás ahora de la cruz Te lo llevas Porque yo puse Mis propósitos en tu vida Santo Pedile ahí al Espíritu Que te guíe A ver si podemos hacer ahora Una nube De ese pedido Que el Espíritu Santo Nos guíe Decir Espíritu Santo Guíame Espíritu Santo Guíame Necesito tu guía Y decirle para qué Para qué necesitas La guía del Espíritu Santo Guíame Guíame Y ame Y ame Metete en las cosas de Él Que todo lo demás Viene por añadidura Vamos a decírselo una vez más Yo me rindo Levanta tus manos al cielo Lo decimos una vez más Yo me rindo Yo me... Acá estoy Señor Acá estoy Señor Guíame Guíame Espíritu Acá estoy Todo a Cristo Yo me entrego Él va a quitar toda ansiedad Toda ansiedad Porque ahora te guía el Espíritu Así que hasta que el Espíritu No te diga No te vas a mover Y vas a estar en paz Y disfrutando de la presencia En intimidad Santo Yo me rindo Oh Santo Él está metiendo mano Y sacando la angustia Mete mano Y saca la ansiedad Oh Santo Vamos una vez más Con toda nuestra fuerza La fuerza La fuerza del Espíritu La fuerza del Ejército Un Ejército que adora Yo me rindoaré Yo me rindoaré Es la voz de un estruendo Como de muchas aguas Yo me rindoaré Yo me entrego Quiero ser de ti Entregale tu plan Entregáselo ¿Quién te va a dar su propósito? Yo me rindo Yo me rindo Quiero ser de ti Yo me rindo 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 Adorá alba y en la intimidad Búscalo en lo profundo Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me entrego Quiero ser de ti Espíritu Santo Búscalo, búscalo ahí Permití que Él te toque con su toque divino Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Paseá con Él Paseá con Él Mirá con sus ojos Yo me entrego Metete en las profundidades eternas Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Estás delante de Él rendido, rendida Yo me rindo Todo a Cristo Yo me entrego Quiero ser de ti Hacé silencio ahora Y escuchá la voz del Señor La voz del Espíritu que te guía Escuchá la hora Hay un bebé Que estuvo teniendo fiebre estos días Ahora el Señor pasa la mano Sobre su cuerpo Sobre su frente Y esa fiebre desaparece en el nombre de Cristo Jesús Desaparece en el nombre de Cristo Jesús Tu bebé hoy va a estar comiendo Y sonriendo y riéndose a carcajadas En el nombre de Jesús Se fue la preocupación Se fue la preocupación Oh Espíritu Santo Movete entre la gente ahora La gente que está online ahora Hay gente que está clamando Por la guía del Espíritu Santo El Señor te dice Te voy a guiar El Espíritu Santo te va a guiar Te va a guiar Lo vas a empezar a ver No estás solo y no estás sola Todas las decisiones Pasan por el Espíritu Santo Porque nos rendimos Oh Santo El Señor te va a hacer recostar hoy En verdes pastos Oh que lindo En verdes pastos Basta de cuerpos agotados Basta de cuerpos cansados Basta Basta El Señor te dice Vos descansá Que yo ya envié El Espíritu Santo Para que te dé consuelo Y para hacer la obra Para hacer la obra Que yo tengo que hacer Gloria a Dios Hay alguien que tiene un problema Un problema en el labio Hay alguien que tiene un problema en el labio No sé si está acá la persona Algo te salió en el labio Y te está molestando No sé si está acá o está online Ponete la mano Donde tenés esa herida Ponete la mano Y ahora el Señor cicatriza toda herida El Espíritu Santo la saca de ahí Y restaura Lo que se había lastimado Con una piel suave Recibilo ahora Si estás online me escribís Me escribís La semana pasada hablamos De unas cajas de zapatos Alguien que tenía cajas de zapatos Me escribió el testimonio Soy yo Me dice No sabía qué hacer Como dijiste No sabía qué hacer Con mi emprendimiento Y le impuse las manos A esas cajas de zapatos Gloria a Dios Por lo que está pasando Vamos a darle un fuerte aplauso Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Más fuerte ese aplauso Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte porque la honra Es para Él La honra es para Él Le damos la gloria Le damos la honra Todo el poder Santo 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 Decile Santo 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 Todo es tuyo Todo es tuyo Somos tuyos Santo Y pondrá risa en nuestra boca Y pondrá risa en nuestra boca Gloria a Dios Hoy te vas con la billetera llena Te vas con la billetera llena Amén Espíritu Santo Guiame De nuevo, Espíritu Santo Guiame Otra vez, Espíritu Santo Guiame En el nombre de Jesús Y vamos a hablar de Cristo Cuando hablamos se desata el poder En la vida de los demás Y también en la nuestra Así que vamos con todo Que ya tenemos las billeteras llenas En el nombre de Cristo Gloria a Dios